Mucha atención a estos informes especiales, le mostramos en este momento imágenes exclusivas de HCH Televisión Digital en el cual la Secretaria de Finanzas, la señora Rocío Isabel Tábora, ha declarado este día a la Agencia Técnica de Investigación Criminal en el caso denominado Hospitales Móviles. Ahí estamos observando estas imágenes. Recordemos que hoy han llegado agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal justamente para tomarle la declaración a la ministra de Finanzas, acompañados también por agentes de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate contra la Corrupción Pública. La han interrogado, ella pues está brindando declaraciones desde muy tempranas horas, decidió hacerlo en la Secretaría de Finanzas y cabe recordar también que la ministra, Rocío Tábora, en su momento, ella brindaba sus declaraciones y decía que ella desconocía bajo qué criterios Inves adquirió los bienes involucrados y en este caso los hospitales móviles y al respecto también mencionaba que cada institución es responsable de los recursos que se le asignan por parte del Congreso Nacional. Y ahí estamos observando imágenes en el momento que ella brinda declaraciones a los agentes de la ATIC y también de la FEDCO, pendientes de HCH Televisión Digital, porque también estaremos al pendiente si ella va a brindar declaraciones luego pues de esta comparecencia con los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, como lo hizo también en su momento el día sábado que se le tomó declaración a la señora Marta Doblado de Injupe. Vamos a esperar y aquí estaremos informándole en HCH Televisión Digital.